¡Aloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato en el FIFA 18. Estamos aquí en un partidito más, a ver si logramos el ascenso. La verdad es que en los últimos partidos que trato de traeros, siempre hay algún inconveniente. Ya sea que se cae la conexión, que esto es una mierda, que tardo mil horas en encontrar contrincante a nivel online y me cuesta muchísimo subir vídeos del FIFA, la verdad. Últimamente no estoy subiendo muchos vídeos, pero del FIFA aún menos. Me cuesta mucho más porque, lo que os digo, no hay manera de encontrar rival. Siempre que encuentro rival, esto es una mierda. ¡Oh, Adrián! A ver, y 10. Bueno, lo que os comentaba. Todos son complicaciones, me apetece mucho jugar al FIFA, pero lo estoy jugando solo offline porque es que cada vez que intento traeros algo, cada vez que intento avanzar un poquito en la temporada es un coñazo porque no hay fucking manera. No hay fucking manera de meter un gol. ¡Ah! ¡Pero qué control de mierda! Bueno, os lo trato de decir cada vez que grabo, pero bueno. Os lo voy a decir. En este he abierto un sobrecito de nivel oro, creo recordar, para tratar de subir un poquito la media de mis jugadores y conseguir nuevos jugadores porque es que se me lesionaban todos. Necesitaba recambios. Recambios de un poquito más de prestigio, un poquito más de media. No tengo química ninguna entre mis jugadores, pero que es algo normal porque es que pongo a los que más media tienen y salvo dos que son españoles y dos que son de cuando juegan juntos, claro. Del salque, el resto no tienen relación alguna. Es complicado. Hay algunos que los juego desposicionados en función de cómo la formación que a mí me apetezca. No me estoy liando mucho... ¡Epa! Que me la lío. No me estoy liando mucho en... ¡Mierda! ¡Uf! En poner una formación nueva y demás, me estoy dedicando a tratar de jugar. Punto. Y es complicadísimo. Si cada vez que... Cada vez que voy a jugar un partido, me pongo a hacer la formación en función de los jugadores que tengo disponibles, me... me... me tiraría horas. Y la verdad es que... lo único que me apetece es jugar y esto no hay manera de jugarlo. Así que... Se me escapa el varón. No me fastidies. Al final, la fortuna me sonrió porque... ese pase no tenía que haber llegado a mí. ¡Vamos! ¡Así me gusta! Y nada, eso os cuento, os cuento mi vida. Espero que... os haya gustado el vídeo del Far Cry 5. Es un juegazo, la verdad. Tenía ganas ya de... de traerlo. Por ahora no he podido grabar muchos... muchos... muchos vídeos del juego, pero bueno. Sí que he jugado porque es que he tratado de configurar... No he jugado mucho, no he grabado vídeos porque lo que he tratado es de configurar el juego, básicamente, para que se vea un poquillo mejor, que el rendimiento sea un poco mejor. No sé... No... Al jugarlo no tenga trompicones. Y nada, espero traeros alguna sorpresita, a ver si... a ver si es posible con ese juego. Y... Vamos a ver. Vamos ahí, dueñas. Muy bien. Toca. Toca el balón. Vale, vale. Muy bien. ¡Ah! No me fastidéis. Y eso. A ver si vuelvo a coger la dinámica de grabar vídeos, que desde las vacaciones, mudanza, Semana Santa, se me ha complicado todo. He hecho algún directillo, pero de grabar vídeos, nada, complicado. Tengo muchas cosas por terminar, muchos juegos por terminar. Por ahora, de terminar, terminar, he terminado el Mario Odyssey, pero la historia. Me faltan muchas lunas. Me he terminado el Mario Rabbids, que me parece un juegazo. Me encantan ese estilo de juegos, de... 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 por turnos. Ir atacando, ir avanzando. Le sale al paso para intentar robar. ¡Oh! ¡Sácalá, sácalá! Bien, Dani. Vamos ahí. Tocamos el balón despacito. Vale. Vamos a cambiar el balón de banda. ¡Qué control tan brillante! Ahí me ha pasado. Quería dársela a la banda, pero me ha pasado. Vamos avanzando poquito a poco. Se la metemos ahí bien. Comienza a escucharse muy bien ahí. Vamos, Losepet. Otro golito más. A ver si no se me fastidia este. Me cago en la leche este partidito. Me da mucha rabia, porque a mí no me... me gusta mostraros todas mis maqueadas durante el partido. No quiero enseñaros tres o cuatro jugaditas. Eso no me mola. Pero bueno. A ver. Justo a tiempo. Así me gusta. Vale. No, Josué no es de... Tú, dedícate a defender. Amigo, Josué. Vamos a tratar de cambiar de banda. ¡Oh! ¡Qué lento! La verdad es que creo que estoy teniendo buena... buen feeling en este partido, pero sobre todo porque... porque está jugando con poca gente en el medio y bastante cerraditos. Vamos a metérsela por aquí. Vale. Me llega, pero es Rosenberg. Ahí. y, santo, qué lento eres. Me cago en la leche. Siempre cuesta un mogollón que te gires. ¡Ah! Cuesta un mogollón que se gire, controle... los controles. Los controles los hace lecitos. Los hace me valentos. Vamos a darle ahí. Por ahora no se atisba a nadie que deba cambiar. Todos están bastante... bastante bien. Poco detenido por el rival. A ver, a ver si no tarda mucho. Seguramente en esto os haga un cortecito, un avance rápido, lo que sea. Vamos a ver. si no nos toca esperar mucho. Está ahí haciendo bastantes cambios el colega. Vale. Ya estamos aquí, chavales. Segunda... segunda parte del partidito. Tiene posibilidades el chaval. Yo no estoy jugando nada bien porque no soy nada bueno. En resumen, básicamente... pero bueno, se intenta, se intenta hacer algo decente. Vamos con Costa. Tengo una pequeña manía. Normalmente siempre juego con las bandas que están abajo, más próximas a mí en la pantalla. Me cuesta muchísimo jugar con la gente arriba, que no sé. No sé por qué. Siempre me ha pasado de toda la vida. No sé si a vosotros también os pasa. Vamos a ver. Ahí. ¡Oh! Costa, Costa. Se la tira desde Cuenca, el chaval. El chaval o chavala. Bueno, no voy a discriminar aquí que porque sea el FIFA tenga que ser un chico. Puede ser una chica perfectamente. Perfectísimamente. Yo no discrimino. Pero bueno, normalmente a este tipo de juegos suelen ser chicos. El 90% o 95% suelen ser chicos. fuera de juego. Me lo ha marcado ahí mi jugador. Madre barriga. Protestando. Vamos a llevar el equipo. ¡Ah! Para mí es de control. Siempre igual el disanto. Vale, no controla ahí el pase. Perfectísima. 20. Vale. Voy a sacar abajo. No la líes. No la líes, Caruzo. Te estoy diciendo, te estoy avisando de que no la líes. Estoy muy contento con el de jugador con dueñas. Tengo que decirlo que la verdad me está dando un rendimiento muy muy bueno. Vamos Adrián. Vamos Adrián. No. Me voy a cortar. Vamos a cambiar de banda. Rapiditamente. No, me he liado. Me he liado. Dani Molina no llega a controlar ese pase. Vale. Vale. Oh Adrián. Disanto es más lento que la madre que le parió. Quería ahí tirar con Costa pero me doy cuenta en medio del tiro de que es zurdo, no diestro. Porque pensé que iba a tirar con Adrián pero es que Costa es zurdo no es diestro entonces iba a hacer una cagadita de tal y me arrepentí pero bueno como sube ahí mi jugador Adrián se la deja Josué pero que haces Josué ahí amigo mío tú a defender vamos a poner ultra defensiva mientras bajas Josué pero que haces ahí Josué Josué compañero vete para casa vete para la defensa a tu posición de la ventaja me van a sacar ahí una amarillita me cago en la leche que poco me gusta eso no 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 uff uff que próximo ha estado una buena escuadrita que va a meter el perraco este vamos a llevar vamos a llevar el balón hacia arriba Caruzo controla y dueñas vale eh ¿por qué no diste el pase? estaba ahí pendiente de otra cosa y cuando me quiero dar cuenta es que ¿qué le pasa al mando? Costa vamos a ver si me gusta muy bien muy bien muy bien chavales un cambio de banda no confié no confié en que pasase ese balón y no le di ordenes a dueñas que no sea mío que no sea mío que justo ahora estaba pensando en hacer algún cambio vamos a hacer algún cambio es dueñas otra vez dueñas en otro partido que os estaba trayendo se me lesionó también me cago en la leche vamos a usar a Alex que descanse no no puede descansar aquí vamos a meter a este por Adrián vale de defensas están bien y a quien meto a quien meto compañeros venga a Trigueros por Dani Molina y me voy a quedar así cero cambios ya claro que lo mejor era despejar vamos a ver si conseguimos tirar el balón fuera y que se hagan los cambios que mal no me van a venir esto termina en gol esto termina en gol no me lo puedo creer lo estaba viendo desde el momento del centro lo estaba viendo me cago en la leche cuando no salen las cosas y es que creo que me lo metí yo a mí mismo vamos a ver vamos a ver si somos capaces de hacer algo en estos minutitos que nos quedan que se me complica esto no le conseguí entrar bien no le conseguí entrar bien la saca el portero pero queda muerta vamos di santo rosenberg vamos vamos ya estamos aquí ya estamos aquí vamos a ver le están presionando no me fastidies sesión patadón para arriba y le funciona bien le puede funcionar muy bien ese patadón para arriba a ver 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 tarjeta provocando ahí una tarjetita muy bien muy bien Rosin el árbitro no tenía otra acción vamos a ver na ponte encima muy bien vamos ahí no me fastidies como fallo eso como hacía tiempo el perro cago en la leche en el último minuto pude haber conseguido la victoria bueno pues nada chavales espero que el vídeo os haya gustado vamos a dejarlo por aquí podéis darle un buen like que es gratis el puñito para arriba siempre y nada llegados hasta este punto solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y aún más a vuestros enemigos espero veros pronto en el siguiente vídeo no me falléis no me falléis